Hola Carlos, Nico Yacoy, NFM Concepto, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá pidiendo ayuda para poder entender un poco lo que está pasando y bueno, vos solés pagar esa cuenta a veces. Che, Carlos, bueno, no sé, ¿estuviste siguiendo ahí de cerca el debate en el Senado? Sí, claro, sí, sí. ¿Qué te ha parecido en términos generales? Mira, a ver, primero me parece que son de esas cosas que me parece importante marcar que cuando el Ejecutivo le interesa un tema y empuja la agenda legislativa de otra manera. Obviamente la composición del Congreso no es la misma que hace dos años atrás cuando se discutió en la presidencia de Macri, pero bueno, Macri tomó una actitud como más prescindente, dijo que iba a aprobar lo que decidiera el Congreso más allá de su posición personal. Bueno, acá digamos claramente que se haya modificado, digamos, sobre todo tenía la situación en el Senado, me parece que la situación en los diputados era bastante previsible que votara por el proyecto. Me parece que, bueno, eso, digamos, un poco tiene que ver con el hecho de cómo el Ejecutivo mueve y cómo también, digamos, una Cámara que en general es más conservadora, seguramente, digamos, muchos entraron en algún tipo de negociación, digamos, como es natural, pero bueno, la diferencia fue mayor a la esperada, digamos, no fue una situación tan empatada, fue una situación, digamos, bastante amplia. O sea que hay algún lugar donde fue, no sé si vulnerado, pero qué sé yo, esto de la libertad de conciencia que tuvieron los bloques y no sé qué, cuando un Ejecutivo empuja, bueno, también vemos ahí como una puja entre esa libertad y el alineamiento partidario. Sí, totalmente así, teniendo en cuenta que, de todas maneras, digamos, el voto es muy transversal, digamos, el voto de las dos posiciones, digamos, es muy transversal, pero bueno, está claro, digamos, que seguramente más de uno votó, vamos a decir así, no sintonizando con el electorado de su provincia. Sí, sí, después veremos cómo le va cuando vuelva, no sé, a uno Soleabi, por ejemplo. Sí, 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 totalmente, por supuesto, digamos, era un costo que tenían que pagar, digamos, yo conozco, digamos, más de un legislador en general que tenía una posición contraria, digamos, previa, ¿no? Digamos, ya desde 2018, contraria a la de su propio electorado, digamos, bueno, finalmente la defendió. A mí me parece que desde ese punto de vista, la sinceridad de los legisladores en ese punto, independientemente de la posición, digamos, de sus electorados, también es valioso para que la opinión pública después se evalúe. Sí, absolutamente. Carlos, y respecto del gobierno, más allá de esto de que empujó, ¿no? Hay ahí como la interpretación de que ayer el presidente metió dos goles, los dos goles son la vacunación y el aborto, yo te diría tres, porque para él es un gol la reforma jubilatoria y sobre todo el modo como la obtuvo sin costo político, entre comillas, ahí escondida, ¿no? Velada entre otros debates. Entonces, ¿qué opinás de esto? ¿El gobierno se para para siempre ahora o seguimos en esa situación de crisis que se come todo? Viste que hasta ahora el gobierno regla con los acreedores, decimos, esto le va a hacer bien y a una semana perdió lo que había ganado con eso, en términos de consideración pública y etcétera. ¿Esto es un capital que va a poder reedituar el gobierno y cambia el panorama para él? Mirá, te diría que es como esas situaciones en donde si venís perdiendo el partido 3 a 1, lo estás perdiendo 3 a 2, digamos, ¿no? No pasaste a ganar el partido, ¿no? Primero porque, digamos, por esta cuestión que vos mencionás, hay una dinámica, digamos, que se demora hasta las buenas noticias, en general, en el medio de esta crisis mundial, ¿no? Sí, total. Y después de cualquier tema que hablemos, va a estar dando vuelta la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Eso está más allá del gobierno, eso en primer lugar. La segunda cuestión, digamos, a considerar es la época del año, viste que en esta época del año el consumo de noticias, algo que sea muy impactante, digamos, tienden a diluirse, porque automáticamente, digamos, allá hasta la madrugada, va a ser durante varias horas de hoy el tema del aborto, y a partir del día de la noche la gente va a entrar en clic de la cena de mañana en la noche, con lo cual, digamos... Sí, sí, totalmente. Mirá qué día lo hace. Para bien y para mal, digamos, ¿no? Digamos, más allá de las cuestiones que tengan que ver, esto también, digamos, te permite esconder un elefante dentro de una manada, ¿no? Digamos, el tema jubilatorio creo que sí, más allá de la aprobación, creo que eso en la opinión pública tiene costo, va a tener algún costo sin lugar a duda, puede durar o no, pero en todo caso, yendo a tu pregunta central, te diría, el gobierno hasta acá mostró, o el presidente, digamos, mostró poca habilidad política para hacer rendir las cosas que eran roles propios, digamos, ¿no? Ahí vamos, sí, sí. Y yo te diría que ese punto de vista lo veo dificultoso, ¿no? Que pueda capitalizar mucho, ¿no? Digo que no pueda capitalizar nada, digo, pero me parece que le va a costar. Entre otras cosas, por la dinámica de la pandemia y la época del año, digamos, si estuviera caído en otro momento, digamos, por ahí la gente lo consume de otra forma, ¿no? Además, habrá que hurgar después que queda en la conciencia colectiva, digamos, pero la realidad es que, bueno, con esto del veto parcial y qué sé yo, la historia terminó en el Senado, y a uno le dicen Senado y piensa en Cristina, así que si vamos a ver quién se pone esta cocarda, no sé hasta qué punto, con su tremenda habilidad política no la termina recibiendo más Cristina que Alberto. Puede ser, en todo caso, digamos, en todo caso, digamos, por lo menos irá quizá un poco compartida, ¿no? Digo, sobre todo porque, bueno, en estas horas, digamos, se está cobrando un perfil especial la Secretaría Legal y Técnica, ¿no? Ah, Vilni Garra, sí. Que fue, digamos, la que empuja el proyecto dentro de la agenda de Alberto, y bueno, es albertista 100%, digamos, ¿no? Pero me parece que en ese sentido, Cristina, me parece que jugó un poco más a especular, como está haciendo sistemáticamente, que es, si es un éxito, es un éxito del espacio, ¿no? Y si es una derrota, y bueno, qué sé yo, lo empujó Alberto. O sea, él tendría que haber sacado bien las cuentas de lo que iba a pasar al Parlamento. Totalmente, totalmente. Carlos, ¿qué sujetos políticos son los verdes, los pañuelos verdes? Mira, yo creo que no tomaría, digamos, a sujetos políticos, porque me parece que las sociedades, que eran las sociedades contemporáneas, están atravesadas por muchos clivajes, ¿no? Ajá. Por muchas líneas de división. Como plataforma, que le dicen en España. Claro, la persona podría ser verde y votar a Cambiemos. Es cierto que, según lo que vimos, digamos, en el voto en diputados, en Cambiemos, digamos, fue mayoría, digamos, el voto en contra del proyecto, ¿no? Pero, básicamente, digamos, hay como muchos de estos cruces en ese sentido, ¿no? Vos podés ser celeste, digamos, y estar a favor de la estatización de Vicentín, qué sé yo. Me parece que... Sí, 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 están medio aguados los colores. Claro, que no deberíamos, digamos, focalizar como que hay un actor verde, o un actor celeste, o lo que sea, digamos, como definitorio, sino que me parece que se van armando diversos colectivos en función de los temas. Ahora, han sido tan intensos los verdes. Es decir, han sido tan intensos los verdes, Carlos, y además han sido tan politizados, porque yo entiendo esto que decís, y es cierto, es tal cual lo comparto. Ahora, ¿hay una politización, hay una kirchnerización, por regla, de el pañuelo verde militante? Vamos achicando ese sujeto. Sí, a ver, te diría, primero, que todo atrás de esta cosa, después se terminan ideologizando, ¿no? Porque se empiezan a hacer cosas en el medio, eso desde ya. Segundo, sí me parecería, digamos, también decir que hay un corte de edad, digamos, con lo cual, también, digamos, tenés un menor de 30, seguramente muy favorable, ¿no? Este, al colectivo verde, que también, digamos, tiene otra manera de reaccionar, en general, a las agendas, ¿no? Que van proponiendo, ¿no? Como pasó, digamos, de alguna manera, voy a pasar mucho tiempo, digamos, 11 años del tema del matrimonio igualitario, 10 años. Ah, y te iba a decir eso mismo. Claro. Te iba a decir eso mismo. Ahora, hay gente que sigue perdonando, por ejemplo, la corrupción, porque, total, me dio el matrimonio igualitario. Yo, viste, mi pregunta pasa un poco por ahí. Yo no quisiera que las cuentas se salden así, en la Argentina, ¿no? Y que ahora tributen kirchnerismo otros 15 años, porque, total, me dio el aborto. Sí, no, no, está claro. Está claro, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra. Lo cierto, digamos, es que la sociedad, los electorados hacen palados, ¿no? Digamos, respecto a los proyectos políticos. No es o una cosa o la otra, ¿no? Sino que, en realidad, es, sí, estaba la corrupción, sí, ahora estuvo la corrupción, pero, fíjate, la cantidad de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? No es que lo niegue, digamos, pero después le queda como una suerte de balance. Sí, claro. Y, ojo, con un detalle, digamos, importante, porque matrimonio igualitario, digamos, y aborto, finalmente se terminan aprobando en gobiernos kirchneristas. Sí. Con lo cual, esto termina de reforzar, digamos, de darle, digamos, salimiento simbólico a las generaciones por debajo de los 35 años. Sí, 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 totalmente. Bajo este paraguas que traes, muy atinadamente, que es la ampliación de derechos y qué sé yo, que es un, también, ¿no? Un concepto ahí indeterminado porque ellos van llenando, con una pericia comunicacional infernal, Carlos. Sí, totalmente sí. Totalmente sí. Pero, bueno, lo que se tiene que desartar, digamos, es los otros sectores, digamos, políticos, que tratarían tener esa... Sí, totalmente. Totalmente. Carlos, una última. ¿Cómo ves la relación ahora del gobierno, del kirchnerismo, no sé qué, con la Iglesia, puntualmente con el Papa? Porque se la puso fea. Sí, me parece que está claro, digamos, que la Iglesia, digamos, tenía esa obligación, digamos, a manifestar fastidio por esta situación, como lo hizo públicamente, privadamente. Ahora, también creo, digamos, que la vida sigue, ¿no? Porque, digamos, la situación económica social de la Argentina, que es de las cosas que más le interesan a la Iglesia, etcétera, etcétera, me parece que esas cosas, digamos, están, digamos, al final van a terminar como envolviendo la relación. Claro. Tenemos esas situaciones en donde está claro, digamos, que en una relación hay algo que se quebró. Pero no digo que... No creo que haya que sea, por esta situación del mundo, algo que genere, digamos, una sorte de quiebre definitivo o muy fuerte. A mí lo que me espanta y me conmueve un poco, y tomo también tu concepto este del balance, ¿no? Es que el balance de la Iglesia, del Papa, por eso arbitrario, pero pongámoslo así, el balance del Papa le dio positivo para el kirchnerismo, aunque iba a traer el aborto. Porque lo sabían. Y en algún momento dijo, ay, me da más miedo Macri que el aborto. Sí, 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 pero probablemente, digamos, para el Papa sea así, digamos, por eso como... Sea así, sí. Con lo cual es más antimacrista que católico, porque no hay tranza con el aborto en la doctrina de la Iglesia. Eso no lo sé exactamente, pero entonces... Ah, bueno, pero por sus hechos lo conoceréis, como decía, por su fruto. Por su fruto, sí. Pero en todo caso yo te digo que la agenda de la Iglesia en general, está más allá, digamos, del tema del aborto, que por otro lado, más allá de lo que haya pasado ayer en Argentina, es una agenda generacional, digamos, que se va a venir en todos los países tarde o temprano. Y también dice que cuando pasen tu vecino, y obviamente varios de los estamentos, digamos, a favor del tema del aborto en los países de la región, seguramente lo van a empezar a tomar, digamos, como bandera. Eso es. Eso es, tal cual. Carlos, te agradezco muchísimo por la charla y espero que tengas un muy lindo cierre de año, pero sobre todo un mejor 2021. Igualmente para todos ustedes. Te mando un saludo grande. Es Carlos Fara, analista político. Escuchanos en cualquier lugar del mundo a través de nuestro... Gracias por ver el video.